¡Bienvenidos chicos de Bandamox! Bueno, está aquí al lado mío Rod Mora. Me da mucho gusto que nos acompañes esta noche. Vamos a alborotar al gallinero, la muchachada. ¿De dónde eres Rod? Yo del DF. Aquí está Antar Soberanes, bienvenido. También aplauso. De Sonora. Sonora. Y también de la Ciudad de México, Roberto Blasquez. Eso, bien. Estoy sorprendida con los ojos, con los ojitos de Roberto. ¿Son de veras? A ver, chúpaselos. A ver, acércate más. No son chupilentes. ¿No son chupilentes? Son reales. Están preciosos. Oye, sí son reales. Qué bárbaro. Tienes ojos hermosos. Muchas gracias. Y las pestañas, ¿quién te las enchina? ¿Avi? Y esta persona que está allá afuera. Avi Menchaca, por cierto. Te mando un beso, Avi Menchaca, es una excelente cosmetóloga. Sí. Después vamos tú y yo. Saludos a Penélope Menchaca también. Es la hermana de la dermatóloga. Exacto, por favor. A ver, chicos, vienen a VIP a platicarnos acerca de este nuevo proyecto. Sí, estamos muy contentos. Es Banda Boys. Somos un grupo que cantamos banda con pop. ¿Banda? ¿Qué? Estamos funcionando el pop con banda. ¿Banda? Banda, banda. Banda, banda. Banda, banda. Banda. De la banda de allá del norte. Ok. Sí. Me imagino que esa fue idea tuya porque vienes de Sonido. Eh, pues más que mía de él. Y a ver, ¿cómo estuvo eso? Pues es que estuvimos haciendo pruebas de qué es lo que iba a pasar con el grupo, qué íbamos a hacer, por qué, sí, no. Eh, y decidimos hacer, eh, unas maquetas con canciones de banda en pop. Y de repente, pues, dije, no, yo solito no puedo. Entonces, le hablé a Antar. Me costó tres meses convencerlo porque se fue de vacaciones. ¿Por qué? De Semana Santa. Ah, qué rico, mira. Tres meses, ¿no? Tres meses. Se tardó una semana y se tardó tres meses. Llegó, escuchó las maquetas que habíamos hecho. Y de repente dijimos, ok, va. Entonces, le hablamos a Roberto. Llegó Roberto. Y aquí andamos. Y nosotros somos Vanda Boys. Exacto. Pero, pero además, Rod, es, es importante recalcar que tú has dirigido voces en proyectos muy importantes. Pues ahí, ahí le hemos hecho el intento, ¿no? Estuvimos haciendo Hairspray, La Bruja Malortografía, Eris y Princesas. Eris y Princesas. Esta se presentó en el, en el... Allá en el, en el norte, en Tlalepantla. Sí, lejos. Ajá. ¿Qué tal les fue? Bien. Sí. Pues bueno. Es que, me acuerdo, me acuerdo porque vinieron aquí algunos chicos de, de Héroes y Princesas. No recuerdo. Sí. Ya tiene, ya tiene mucho. En el 2011. Tiene como diez años, eso. Sí, hombre. Sí. Tiene cinco años. Entonces era otra de Princesas y cosas así. Era Princesas en Pugna y pero... ¡Héroes en Pugna! Era... No, y ese ni es musical. Ah, estaba... Teatro. Estaba Laura Cortés. Ah, las princesas. Sí. Sí, mira. No, héroes. Héroes en Pugna. Bueno, regresando a Banda Boys. Sí. Mejor. A mí también me queda la duda. ¿Toma la letra de la canción de banda o la música? Ahorita estamos empezando agarrando covers muy famosos de, de, de gente que ha hecho muy famoso ciertos temas y los estamos adaptando al pop. Aparte lo importante es que no solo es en pop, también es en armonías. O sea, nos enfocamos mucho en que haya mucha calidad vocal. Entonces ya que comentas que Rod es director vocal, entonces él como que agarra nuestras tres voces, nuestras tres tesituras y las une para que suene como magia. Pero a ver, yo puedo escuchar a, lo intentamos pero... De ese tipo de música. Ándale. Mira, como por ejemplo, hombre normal. Hombre normal. Ok. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Me haré... Dale. Me haré... Un, dos, tres. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madura. Y hasta allá. Y pues ya el proyecto ahorita está arrancando con covers y con algunas canciones inéditas, pero el punto es que en un futuro todo es inédito acompañados con elementos de la banda, elementos del regional mexicano, elementos del pop. Entonces, como una fusión que la verdad suena bastante bien. ¿Y en los inéditos quién componen? ¿Ustedes mismos? Mira, hay unas rolas... Hay unas rolas de otros compositores, como por ejemplo uno que le escribe a Mario Bautista y que produce a Mario Bautista, que fue el que nos escribió Sobrenatural. Y otro sencillo que por ahí viene después, que se llama Pero Bien Sabes Tú, que esa es una balada de esas corta venas. Me corto la vena. Ajá. Y otras canciones las compongo con antar. Y otras... Nada más, así. Yo voy a estudiar composición, porque yo no soy tan bueno en eso, pero para no quedarme atrás. También hay la letra de Roberto Blasquez o algo, no sé. Oigan, pero el disco ya está a la venta. No, estamos justamente grabando, ahorita el sencillo es el que está nada más sonando, que es Sobrenatural, que hicimos un featuring con Big Metra, que fue también otra parte de fusionar, que está divertido. Este... Sobrenatural quedó muy electropop, pero sí trae un elemento de la banda ahí escondido. Es lo que estaba yo viendo. El otro día dije, pues este no es como banda, es como más punch. No, pero sí trae un acordeón en el puente musical, que está muy sintetizado para que no se vaya al electropop. Y todavía fusionar lo urbano con Big Metra, que está padrísimo. Y también sacamos Sobrenatural para que las chavitas como que nos ubicaran, para que la gente... Al final del día, al mercado que vamos es pop. Entonces intentamos como llegar y ya que la gente nos ubique, bueno, entonces sí lanzar bien el concepto para que la gente no de repente vaya... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y pues ya podamos venir aquí, nos den la oportunidad de poder explicarlo. Y es que la banda está pegando, está pegando muy cañón. Antes la banda era como para la gente... ¿De norte nada más? Era un placer culposo. Era... ¿Te encanta la banda? Sí. Es mi placer culposo. A mí me gusta la banda y todos... Sí. Me gusta. Es mi placer culposo. A mí también. Sí. Y ahora lo adaptan para la juventud, claro. Antes en los antros te corrían con banda y ahora los peor. Es cierto. Los ponen banda al final y se quedan. Y se quedan más, claro. Otro pomo. Exacto. Exacto, sí. No, y te corrían con las baladas de Daniela Romo, ¿no? Y lo único que se queda soy yo. Y aparte... Lo rico, lo rico, lo rico de la banda es bailarla. Sí. Eso. Y bailar la banda es... Eso es lo rico. Y se... También, también. ¿Y suban ustedes a la muchacha para que bailen con ellas? Sí. Sí. Sí, todo riquísimo. Sí bailamos y todo. Él baila banda muy bien. Sí. ¿Y tú bailas banda? Pues fíjate que yo bailo como más salsa, tropical, pero no, no, banda no soy muy... Es como de los míos. Es de los míos. Sí, sí, sí. Soy tropical, a mí me gusta la banda de la salsa, de lo latino, esto, caberita, hombrito, bachata. De cartoncito de ché. Oye, estos mundos son bastante calientes. O sea, no me estamos... Nos estamos en la edad de la punzada. Solteamos. Ya me llegó un olor raro por eso. Solteritos los tres, mira. Sí, sí. Somos tres. Usted ya está ocupada, mija. No, no. Ya no se puede, ya no cuenta. Yo soy muy ocupada. Estoy bastante ocupada. Oye, entonces, ¿dónde podemos descargar sus rolas? Mira, están en todas las tiendas digitales, como sí le puedes decir. Sí, claro. iTunes, Google Play, Spotify, Shazam, Claro Música, Deezer, todas esas. Ahí en todas las plataformas. Exacto, en todas están. Y aparte, está el video en YouTube, donde lo tienen que buscar como Vanda Voice Sobrenatural. A mí me gustó el video. Yo quiero verlo. Estamos empezando, pues ya saben que en este 2016, pues tenemos que agarrar todas las plataformas. Estamos lanzando como un canal donde nos van a conocer más, donde vamos a hacer retos para las fans, donde vamos a también cantar canciones con compañeros cantantes. Entonces, pues también métanse para ver los videos que vamos a hacer. Todos los jueves. Son los jueves de Vanda Voice. Hashtag jueves de Vanda Voice. Yo soy un jueves de Vanda Voice. Yo soy un jueves de Vanda Voice. Que es el Chubby Bunny, que desde llenarte la boca con bombones lo han hecho y dices frases. Y la verdad es que es bastante divertido. ¡Ay! Lo voy a sumar. Es que puedes. Que perdí, por cierto. ¿Qué perdiste? Claro. ¿La vigilidad? El Chubby Bunny. ¿No solo perdiste? ¿Eso ya la perdiste? Vomitó. Vomitó, sí es cierto, claro. Sí. Todo eso. Horroroso. No, bueno. ¿Eso está grabado? Sí. ¡Ay! No, no, no. O sea, sí está padre el borbo. Sí está padre el borbo, pero no está. Y de repente el todo rosa y blanco. El video de Justin Bieber cuando vomitó. Oye, nadie diga ahora cuando vomita va a ver. Tienes razón. Y luego... Chuy, ¿por qué nunca he grabado mis vomitadas y doy clases? Perdón. ¡Oye! Están certificadas por Anaía e Isa González. ¡Sí, sí! Claro. No creas que nada más te doy por darlas. Nos apoyen esta aventura. Hoy sale de ustedes. Pues... Pues es que tenemos bastante gente que está ahorita apoyándonos. Este... Sin ningún interés ahorita están... Porque creen en el proyecto, creen en nosotros. Y es gente que queremos mucho. Es gente importante como Sam. Samuel, que es de la casa productora que nos trae, que es VHD Producciones. Vico Rubín. Vico Rubín. Nuestro manager Javi, que es de MPR. El Turri. El Macías de 97.7. Que estuvimos sonando con Sobrenatural. Seis semanas. Muy bien. Carleta Valente. Carleta Valente. Sí, que también fue coreógrafa de Belinda, así de varios. Y ella es nuestra coreógrafa. Vienen muy bien acobijados. Sí. Muy, muy bien acobijados. Vienen muy apadrinados. Muy bien. Y la gente está confiando. Sí, la gente está confiando. Porque la verdad es que... Es un proyecto que inició... Principalmente él es el aductor intelectual. Y la gente al confiar en él, y al confiar en el producto, y al verlo, y al escucharlo, pues se fue sumando. ¿Sabes? O sea, no somos tanto como de contactos y que tengamos el amigo, o el papá, o el tío. Más bien, la verdad es que somos muy afortunados. Porque la gente ha confiado en el proyecto. En el proyecto, sí. Y en la calidad que nosotros estamos buscando ofrecer. ¿Y con las fans, algunas dinámicas que hayan tenido? Pues de hecho, aquí hay ahorita afuera. No sé, están afuera. ¡Saludos a los fans! Sí, saludos. Todas las bandagirls. ¿Están aquí afuera? ¿Deberías estar aquí? ¿No? ¿Están aquí afuera? 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 No, pero las fans están padrísimas. De hecho, el reto de Chobi y Bonnie lo elegimos porque lanzamos una convocatoria en Twitter de qué reto les gustaría que hiciéramos, y empezaron a votar y así. Y empezaron a tuitear y a ponerse reyes en las redes sociales. Y pues decidimos hacer ese. Y los consienten mucho. Sí, la verdad, sí. No hay día que no nos vayan. Siempre nos traen un regalito. Siempre. Unas paletas deliciosas de chocolate. ¿Ustedes creen que por venir a V.A. Pink no les vamos a consentir? ¡Ea! 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 ¡No les vamos a tener! ¡Ay, pobrecito Lota! ¡Ea! 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 ¡Tiene mi foto! ¡Tiene mi foto! ¿Dónde están en esta casa? ¿Se ve? ¡Esta es tuya! 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 Estamos en todo, eh! ¡Eeeeh! ¡Esta es increíble! Muchas gracias! Están 팔ísimas. Ahí es, ¿sabes qué? Para café. Pa' lo que tú quieras. Ahi va, un reto. Ese es un gran reto. At AB ndk. Nos gusta. Nada es gratis en esta jara automatization. Nada es gratis en esta vida. Todos nuestros invitados que han venido y han sido merecedores de la taza pink, al día siguiente suben su fotografía tal cual despertaron, así que si duermes sin playera, pues mejor. Porque la muchachada la va a retweetar más Ya también nos han mandado Fotos muy, muy, muy hermosas Gracias Como quieras Tomas tu selfie y subes tu taza pink Hasta mañana Esta de la taza Qué maravilla Es un encanto Y la mejor foto se va a llevar la taza del baño Y ahorita no somos roomies Pero si ya vamos a hacer roomies Están en planes y estamos así Y cómo se llevan entre los tres Súper bien Sí nos peleamos Pero es como hermanos Al final de cuentas Nos vemos casi todos los días Convivimos muchas horas del día juntos Entonces es normal que exista El roce, la indiferencia ¿Los roces? Es normal Es normal Aparte sabes que Yo lo conocí en el grupo Pero Rodger era mi amigo antes Rodger era amigo de antar Entonces más que algo de chamba Fue como juntarse amigos a cantar Sí, exacto Nos juntamos y en el primer día hicimos como click los tres Aparte de cantando Somos muy amigos Y sí, está muy padre Y ahora nos quedamos muy bien ¿Son metrosexuales o no? Metrosexuales Pues un poco sí ¿Sí? ¿Tú sí? Yo sí Yo sí ¿Tú sí? Yo no tanto Entonces Entonces no vas a entrar No, entonces vas a entrar a la tómbola Ok Tenemos una tómbola Que estamos estrenando Aquí en VIP Donde tenemos algunos premios De nuestros patrocinadores Y bueno pues vamos a ver ¿Qué les toca? ¿Va? A ver Tú mete la mano y saca Para las ojeras, yo tú para ojeras A ver, ¿qué te toca? A ver Te tocó un ¡Nada! A ver, tú No veas, no No, nomás es uno, mijo ¿Tú? ¡Corporal! Me toca un Masaje corporal ¡Uuu! Lleva a ti Ah, pues a ver A ver Me tocó Facial Mira, muy bien Entonces Tienen ustedes un facial Y un corporal ¿Tú ya ves? ¡Nada! No perdiste, te llevaste tu tocha Pero me gané un corporal Ahí hay café Así es Entonces Mira, nuestros amigos de Body Grab De allá de División del Norte Te envían De regalan a ti Un corporal Y a ti un facial Para que vayan Y lo disfruten Bien Pasen una rica tarde Usted estaba diciendo Que sufro Mira Ya ves Nos mandan fotos Chicos, por favor Claro Cuando estén en sus masajes ¿Quién los consiente? Yo voy a ir a tomar ¿Qué mal aguita? Podemos venir el próximo viernes también Ay, pobrecito Mira Pero puedes venir al programa de Kate Sí Y al click Claro Que venga el próximo viernes Chicos, vamos al siguiente corte Muchísimas gracias Vámonos al siguiente corte A ver, esperes Antes de irnos el corte A ver, Kate, tú saca Ay, qué maravilla Pensé que no lo dirías nunca Un relajante Sí Ya estás Y tú nada Y tú nada Vámonos a un corte Regresamos aquí a VIP El programa hetero friendly Más famoso de la web Vamos y volvemos Chau 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 ¡Gracias!